Hola que tal amigos yo soy Bellaco y me encuentro aquí en Chilango E-Shop En esta ocasión voy a presentarles este producto de la marca Behringer Es una interfaz Euphoria modelo UM2 Vámonos rápidamente al intro para conocer este producto Y recuerda que estás en Chilango E-Shop Chilango E-Shop Vamos a desempacar nuestro producto Primera instancia nos ofrece un manual con una calcomanía de la marca Tenemos el cable tipo 2.0 a tipo B Para conectarlo o alimentarlo de corriente en nuestra interfaz Y por último aquí tenemos nuestra interfaz Euphoria UM2 En la parte superior tenemos tres perillas Una perilla es para el micrófono o línea, ganancia 1 O instrumento en ganancia número 2 Y aquí tenemos el volumen Master Output En la parte frontal tenemos la entrada en Combo Jack Tenemos el Combo Jack 6.3 milímetros y XLR Para micrófono o línea 1 Tenemos la entrada para instrumento O2 en 6.3 milímetros Tenemos un botón para seleccionar nuestro monitoreo Si queremos escucharlo con el Master O bien utilizando los instrumentos al Master y el Master Tenemos el Switch Direct Monitor se llama este Switch Tenemos indicador de encendido, indicador de Phantom Power Y la entrada para los audífonos en 6.3 milímetros En la parte trasera tenemos el Switch para Phantom Power Para encenderlo o apagarlo Tenemos la entrada para el cable USB Que es muy sencillo de conectar Y las salidas para los altavoces o monitores en RCA Bien vamos a hacer un ejemplo rápidamente de cómo conectar nuestra interfaz a la computadora Y vamos a hacer la grabación de una voz para ver cómo se utiliza Rápidamente vamos a conectarla En primera instancia vamos a conectar el cable USB a la interfaz Es muy sencillo, simplemente la conectamos en la parte trasera Y a nuestra computadora La va a detectar automáticamente porque es plug and play Conectamos nuestro micrófono de condensador en el canal número 1 Igual muy sencillo Con los volúmenes abajo Conectamos nuestra señal a los altavoces en la parte trasera De igual forma muy sencillo, color con color Listo Abrimos nuestro software Nosotros ya tienen abierto nuestro software Vamos a probar nuestro micrófono Ya debe de estar pasando la señal Subimos a la pérdida número 1 Ok 2, ok 2, ok 2, ok 2, ok 2, ok 1, 2, ok 1, 2, ok 1, 2 Ahora si ponemos a grabar y capturamos nuestra voz Esto es Chilango, es show, euforia UM2, Beringer Dejamos de grabar y reproducimos lo que grabamos Esto es Chilango, es show, euforia UM2 Así de sencillo es utilizar nuestra interfaz Euforia UM2 de Beringer Y esta es nuestra interfaz Euforia UM2 de la marca Beringer Y nosotros ya la tenemos a la venta Para todos ustedes aquí con nosotros En Chilango, es show